Bueno, yo no invento, los míos salen del alma, salen con cariño Porque te fuiste de mí, no puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Ya yo no sé qué hacer, ni sé dónde coger Por tu querer, yo me voy a enloquecer Aunque estoy riendo, estoy sufriendo un mal tirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en él y hablar con el varón Quizás te saque de mí del corazón Entrar allí y hablar con el varón Quizás te arranque de mí del corazón No puedo más, no aguanto más La vida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Convertido en dolor de mi castillo Yo no aguanto más Ya no puedo más Porque te fuiste de mí, no puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé dónde coger Por tu querer, no sé qué hacer, no sé qué hacer Por tu querer, yo me voy a enloquecer No puedo más, no aguanto más La vida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castillo No puedo más, no aguanto más La vida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más La vida de amor que está acabando conmigo Me ha convertido en dolor de mi castillo No puedo más No puedo más Lléps Me voy a enloquecer Cómo Lléps Él Lléps 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 Gracias.